La noche cae, que han visto llegar Autómatas, de polvo a escalar Ven, ven, besándome Buenas noches Ven, ven, besándome Porque no hay en mi vida matrimonio que duran más Ahora yo me voy a olvidar Me voy llorando en un taxi, no importa la dirección Dejando atrás otras historias de amar Pero no quiero que me dejes así No pararé, me muero por ser algo entre tu y yo Algo contigo Ay, amor Déjate dar momentos, las relicas no te van Si estás por mí, demuestra no te Solo un beso sería motivo para volver Engánchame o suéltame de una vez Pero no quiero que me dejes así No pararé, me muero por ser algo entre tu y yo Algo contigo Ay, amor Pero no quiero que me dejes así Pero no quiero que me dejes así No pararé, me muero por ser algo entre tu y yo No pararé, me muero por ser algo entre tu y yo No pararé, me muero por ser algo entre tu y yo Palo, mi arpeba, me muero por ser algo entre tuys Solo un besoKY Si, no estés así Ven, ven, desatame 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 Ven, desatame Baila escondida en la nieve Bella y oscura como un animal Esperando señas de amor furtivo Tu figura en la oscuridad Mira esa lluvia de focos Mira a los miembros entrando en calor Baila en ese bosque de cuerpos locos Agitándose sin control Vamos a seguir Esa mirada perdida en la nada Buscando lo mismo que tú Aprender algo en la vida Entender el amor Descubrir cómo es el mundo Entender Aprender algo en la vida Adorma el amor Una ilusión Una ilusión Hey, 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 hey Ajá, ay, hey, 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 hey Salve el mismo y explora el abismo, cantando sufriendo la luz En la mirada de la vida, cantando a la vida, aprende algo en la vida En la mirada de la vida, cantando a la vida, aprende algo en la vida En la mirada de la vida, aprende algo en la vida En la mirada de la vida, aprende algo en la vida En la mirada de la vida, aprende algo en la vida ¿Qué me pasa contigo? No sé lo que digo ¿Qué me pasa contigo? 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 ¡Gracias por ver el video! 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 El poder, yeah, yo quiero ser, yeah, como ser. Ay, yo quiero ser, bien, yo quiero ser, bien, yo quiero ser, bien, yo quiero ser. Así que usted Presidente Llora gente a usted Toda fama tiene el honor Y el poder Llora gente Quiero ser Quiero ser Ser Como usted Voy a luchar ¿Por qué puedo Aguantar sin ti? Estima de amor Estima de amor Confundido Con ambición Al fin Lo podemos Entender Tú y yo Más allá de poder Más allá del mal Más allá del bien Tengo que olvidar Eso que aprendí Menos del amor Era todo mentira Era todo mentira Olvídalo 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 Solo Para salvar Olvídalo 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 ¡Suscríbete! 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 Los malos de mil, lobos de sombra sin perfil, matalos también en el camino por ti. Diles que no. 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 No hay ventanas ni puertas en los cuentos Ni sacramento ni talismán Han sacudido sus ángeles al viento Y no volvieron a verse más En un caballo llamado tiempo Otro amor pronto volverá Volveré Volveré Sueñan Poemas de amor y miedo Sueñan Eres en la penombra Sueñan Poemas de amor y miedo Sueñan Sueñan Que vivió ser la penosa Sueñan Sueñan p Gracias por ver el video. 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 Ya viene el día, en la noche se quiebra, se oyen lamentos de amor en la niebla. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 . Gracias. 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 Gracias.